acuérdense que son tres piezas y cuando le hagan señas tienen que concluir y empezar la segunda ok tienen que atenderlo en tres minutos cada pieza ok cuando le muestren eso le quedan 30 segundos ok arranquen con la segunda pieza vamos arriba cantante se tiene que pegar el micrófono oh oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!